Bueno, estamos con uno de los grandes dirigentes que ha tenido el fútbol ecuatoriano acá, en esta cancha de flushing, Don Dino Domínguez. Tengo el placer de haberlo conocido, tengo el placer de haber tenido mi equipo jugando en su liga y también nos vimos por ahí medio desesperaditos, ¿no? Ahora estamos para RTU, queremos saludar con el mentalizador de este clásico del astillero acá, Barcelona ML. ¿Cómo le ve esto? ¿Cuál difícil es preparar eso, Don Dino Domínguez? Bueno, ustedes pueden darse cuenta del esfuerzo y de momento uno toma hasta coraje porque la colaboración de la gente no es la adecuada, pero en fin, es una fiesta del pueblo, es una fiesta para el pueblo, es una fiesta la cual disfruto mucho y pasamos bien. O sea, es muy importante para nosotros y para la gente. Ahora con eso se vive, la gente quiere ver al jugador, quiere estar cerca, se quiere tomar fotos y yo creo que eso lo hace muy difícil organizar bien el evento. Exacto, exacto. O sea, tenemos una sesión de fotos, pero la gente no cumple con eso, sino que quiere entrar a la cancha en el momento cuando ya debemos de jugar. Mire que es la posibilidad de que caiga una tormenta y si no lo hacemos rápido, podemos suspender el partido y no van a disfrutar para lo que venimos. ¿Qué viene después del clásico, Don Dino? O sea, ¿cuándo se termina el partido? ¿La premiación aquí mismo? Sí, aquí mismo, sí, la premiación aquí mismo. ¿Qué desearle a...? Hay un trofeo para el ganador, hay un trofeo para los que vino como invitado, hay un trofeo para el mejor jugador de Barcelona y un trofeo para el mejor jugador de Mele. ¿Qué decirle a la nueva generación como dirigentes de fútbol aquí? O sea, queremos que se ubiquen, que nos apoyen, que vean, esto es lo que vivimos cuando nosotros fuimos muchachos y esto ya se ha perdido, mucha gente no sabe, no conoce a estos cracks. Esa es la idea de que nosotros, por ejemplo, tus hijos, que vean, que la gente que vea cómo se hizo, cómo se hizo de idolatría este Barcelona y este Mele. Este partido es el partido clásico del fútbol ecuatoriano. ¿Ahora ya usted dirige a la Federación de Ligas o cómo es? No, no, o sea, somos parte, tenemos una asociación de ligas en la cual yo soy el vicepresidente y pertenezco también a la Federación de Fútbol de Estados Unidos, donde soy uno de los chostillos, o sea, lo que llaman vocales. Pero la idea de que esto sea una fiesta y les agradezco la participación de ustedes y ojalá que nos sigan colaborando. Aquí vamos a estar, RTU, el canal de las noticias, don Díaz. Puede ser. Muchísimas gracias. 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 Gracias.